¡Hola amigos! ¿Cómo están? En fin, si eres nuevo por acá, hola, mucho gusto, soy Adriana y es un gustazo tenerte por este canal. Si decides quedarte, pues qué chévere poderte conocer también. Voy a pasar a contarles un poquito de lo que ha estado sucediendo estos días. Y esperen, me pongo un poquito cómoda para contarles. Ya estamos. Mi ánimo me ha estado jugando una pésima pasada. Ha sido por algunas semanas. No me fluían ideas, no tenía el ánimo para hacer videos. Y dije, entonces, hagamos un vlog. Porque no quiero ser responsable con mis redes. Mezcle cosas como problemas de otras personas cercanas a mí. Propias angustias que yo tengo de pronto. Cosas como mi dermatitis atópica que con el calor me afecta demasiado. Y eso sí se los estuve contando por Instagram. Una amiga un día me dijo también que podría sentir síntomas de pronto por fatiga pandémica. Lo cual al principio pensé como que no, no creo. Pero cuando estuve averiguando un poquito más me di cuenta de que sí. O sea, hay ciertas cosas que ligadas a toda esta situación en la que estamos viviendo todos. De verdad que quitan muchísimo el ánimo. Porque te crean incertidumbre, inseguridad, un sinfín de cosas por las que te puedes deprimir. Que si ya no tengo amigos. Que si ya no me puedo tomar fotos con mis amigos. Que si ya no puedo salir a la playa. Amigos, no puedo ir a la playa. Me muero por ir a la playa. Muchas oportunidades de queja que tenemos. Y ahorita estoy como un poquito más animada. Y les cuento que de paso mi hermatitis se ha calmado bastante. Entonces noto que de verdad, de verdad, de verdad. Las emociones juegan un papel muy fuerte en la vida de una persona. Hoy estuve terminando una lista para el próximo video que tenemos por aquí por YouTube. Que no sé si lo vean antes o después de este. Pero bueno, en fin. Es un video de 50 cosas sobre mí. Que inicialmente dije que iban a ser solo 20. Porque según yo, no tenía 50 cosas sobre mí que decirles. Pero al final fueron 50. Y ya las terminé, vean. Esto es para que vean todo lo que hay detrás de un video, amigos. Y bueno, quería aprovechar y contarles algo que me acaba de pasar. Que sinceramente me molesta demasiado de la gente. Resulta que yo fui al cyber. Queríamos hacer un retiro. Entonces el chico nos dijo que no había sistema. Nosotros le creímos. Pues no, no hay sistema. Ok, no pasa nada. Nos mentiste. Chévere. Chido. Pero por casualidades de la vida. A mí me toca regresar al cyber. Porque tenía que imprimir unas cosas. Entonces el fin es que pedí una computadora. Y me puse a imprimir mis cosas. Y llega otro chico y le dice. ¿Qué fue? ¿Ya tienes dinero? Y el otro le dice así como en bajito. Sí, sí. Ya tengo. Hizo un retiro de más cantidad del que yo iba a hacer. Y se lo dio. Entonces. ¿Why? 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 No entiendo. No entiendo por qué. Eso quita credibilidad a tu cliente. Te quita credibilidad en tu negocio. No hagan eso. No hace falta mentir. Digan la verdad. Amo, amo la salsa. Yo me casaré contigo. No puedo amigos. Yo con música de verdad alrededor. No me puedo concentrar. Pero bueno. Estoy justamente haciéndome mi rutina facial. Déjenme ver si los puedo poner por aquí. Me acabo de aplicar el tónico de la línea Aqua. Tengo una lista de reproducción que les voy a dejar por aquí. Que habla justamente de todos estos productos y su efectividad. Cómo han funcionado en mí. Cómo pueden funcionar en ti. Así que vayan a verlo para que no se lo pierdan. Voy a estar usando este serum de aquí. Que es un serum aclarador de manchas. De la línea Bright Sublime de Oriflame. Oigan, este ha sido un cambiazo. De hecho, en uno de los videos que les enseño mi proceso de piel. Allí pueden ver que tengo manchitas en mi carita por las secuelas de los granitos que me salieron. Pero gracias a este producto que lo he estado usando ya más de un mes. Miren qué maravillosos resultados. Perdón si me lo tanto. Es que tengo una espeja. Miren bien el contorno de ojeras. En este caso, como yo estoy bien deshidratada. Voy a usar el de la línea Aqua. Porque tengo este de acá que también me encanta. Este de acá es para aclarar las ojeras. Que pues necesito. Aplicar una crema hidratante. En la noche a mí me encanta aplicar esta. Porque es más pesadita. Bien densa. De ahí lo que hago es aplicar este gel. Que es un acondicionador de cejas y pestañas. Lo pueden usar inclusive también como si fuera una máscara transparente. Pero yo lo uso de esta manera. Igual voy a dejar detallado todo en la cajita de descripción. Para que ustedes puedan verlo. Y les recuerdo que todos estos productos que me están viendo usar. Que son los que siempre uso la verdad. Los pueden obtener con un descuento. Que pueden acceder a él en el link de la descripción. Y bueno, el último producto que uso es esta cerita de abeja con vitamina E. Que me ayuda a un montón de cosas. Pero yo la uso como bálsamo en esta ocasión. Y a veces también la uso para cualquier granito que tenga todavía por ahí. Y pues, hemos terminado. Ay amigos, nada como una piel cuidada. Fresca, limpia. Vean, luce súper bonito. Hoy fui a visitar a alguien especial. La verdad se me olvidó por completo grabar. Hubiera sido cool porque estuve de hecho... Uy, ¿escuchan eso? Dios mío, las entienden. Estuvimos con mis niñas hermosas ahí. Bailando, cantando las canciones de Soy Luna. Me regresé como a las 6 de la tarde. Y como es bien lejos. Me tuve que venir en bus. Y luego coger metroía. Pero, oigan. Empezó a llover. Y se hizo de noche tan temprano. Que yo estaba con un susto. Porque era de noche. Y con tremenda lluvia. Estaba súper contrariada. Y es aquí donde me debo bajar. O es más adelante. O es aquí o es más adelante. Hasta que fiché un lugar. Como que dije, este es el conocido. Este, este. Aquí me identifico. Y busqué la manera de entrar a la parada de metroía. Porque de paso eran en unas avenidas gigantes. Que yo no sabía cómo cruzar. Y estaba viendo los vlogs de Catherine Brett. Y no sé si ves esto por casualidades de la vida, Catherine. Pero me inspiras. Justo vi uno que se titula. Este vlog es un desastre. Vlog demencial. Bueno, ese de ahí. Porque ella estaba sintiéndose súper mal. Y estaba como que desahogándose con nosotros. Explicando pues cómo se sentía. Por el trabajo. Normal. Le estresa la idea de trabajar. Pero a la vez si no lo hace. Se siente culpable. Y creo que es algo por lo que pasamos todos. Es un proceso de adultez. Que en verdad es horrible. Es horrible. Es horrible sentir que tienes que hacerlo. Cuando a veces no quieres. O simplemente no tienes ganas. No es que no quieras hacerlo. Porque sabes que lo debes hacer. Que lo necesitas hacer. Pero te crea un estrés. Que no sabes cómo quitártelo. Bueno, me estaba sintiendo súper identificada con ella. Y me lo terminé de ver absolutamente todo. Catherine. Me llegaste. Me llegaste. Son esos momentos de quejas. Los que por lo común. Como decía Catherine en el vlog. No te atreves quizás a contarles a otras personas. Porque sabes lo que ya te van a decir. Que todo va a estar bien. Que no sé qué. Que mantengas una actitud positiva. Pero a veces necesitamos eso. Simplemente que nos escuchen quejarnos. Entonces como quizá no haya personas que lo aguanten. O que te entiendan. Pues qué mejor que contárselo a un celular. Me encanta que los vlogs tengan esa posibilidad de desahogarte un ratito. Y decir bueno, ya lo dije. Lo deseché. So, let's go on. Son las 10 y 43. No he comido como desde las 2 de la tarde. Así que ya es hora de prepararme algo. Así que acompáñame. Otro día salimos con mi abuelita a comprar al centro algunas telas. Y telas normales. O sea, con estampados normales. Nada muy fit is nice. Porque queríamos hacernos como vestiditos para andar en casa. Ella es modista. Entonces bueno, les voy a mostrar un poquito del excelente trabajo que ella hace. Para que vean que todo, todo. Todo trabajo tiene que ser valorado. Miren, en esta tabla gigante es donde ella hace sus retazos. Esta es una de mis telas. Como le digo, con un estampado normalito. Y ahí me voy a hacer los vestidos. Les voy a mostrar los modelos. Uno de ellos me encanta. Obviamente el escote va a ser un poquito más alto. Pero miren. Así. Me encanta este tipo de vestidos casuales. Que no sean muy llamadores de atención. Y este es el otro modelo. Entonces bueno, son algo parecidos. Pero ahí tienen su toque. Me encantan. Y por si se preguntan. ¿Tu abuela sabe coser jeans? Vestidos de novia. Vestidos de compromiso. Vestidos de lo que sea. Por supuesto que sí. Así que si desean, hagan sus pedidos amigos. Estamos a las órdenes. Bueno, aquí estamos cocinando unas papas fritas. Luego voy a sacar un poquito de este jamón. Y lo voy a freír así un poquito. Para costar un poco. Y un huevito frito. Y un huevito frito. Bien, mis amigos. Listo, listo. Esto acompañaría con una colita. Porque con café como que no. Pero muy tarde para tomar cola. Así que sentémonos esto. Pero ya. ¿Qué cambio notas por aquí? Estaba editando un video sobre uno de mis suplementos favoritos del momento. Este video que les edité es un Instagram TV que va a estar publicado en la cuenta de mi tienda. Porque también me gusta hablarles por ahí de temas de salud que tienen que ver con la belleza. Porque sí, lo que se ve por fuera es también proceso de lo que cuidamos por dentro. Y edité dos hoy. Uno lo subí hoy. Y el otro pues va a subirse el martes. Es tan cool porque los estoy haciendo de una manera diferente a la que estoy acostumbrada. Sobre todo el que se va a subir el día martes. Es uno así como que hago de imprevisto. Pero sale súper bien. Entonces me encantaría que lo vean. Amigos, tengo algo que contarles. Bueno, resulta y acontece que una de mis Instagrams favoritas. Que se llama Yanela.es Su contenido es sobre productividad. Y básicamente ella lo que te ayuda es a ser una emprendedora productiva. Y también tiene sus agendas disponibles para nosotros. Yo adoro esa cuenta porque es que es súper interactiva. Y da puro contenido de valor. Se enfoca muchísimo en ayudar a los emprendedores. Y recientemente sacó un concurso influencer para su agenda del 2021. Básicamente para representar sus agendas. Las reglas del concurso eran muy fáciles. Ella subió una publicación para que pudieras participar. Indicando por qué te gusta su cuenta. Qué es lo que te inspira. Y haciendo una historia creativa. Mostrando pues como si fueras un influencer ya de su marca. Sin hacer publicidad directa. Simplemente sinceramente diciendo por qué te gusta. A mí siempre me ha gustado participar en cualquier concurso que veo de Instagram y todo lo demás. Siempre y cuando pues me vea que no es un imposible. Porque hay veces que te piden concursar con maquilladoras y tal. Y hacen unos maquillajes súper extravagantes que yo me quedo chiquitita. Pero en este caso dije sí voy a participar. Yo había comentado hace días y el concurso se acababa hoy a las 8 de la tarde. O sea la parte de las historias la hice hoy a las 7. Si quieren ir a verlas las voy a dejar en destacadas. Para que ustedes la puedan ir a ver. Vayan a buscar este icono de aquí en mi Instagram. Y ahí las van a encontrar. Al ver las historias que ella publicaba de otras chicas. La verdad es que yo me quedaba como que. Ay no, no creo que me voy a escoger. Porque las otras chicas ya tenían su agenda. Contenido muy chévere. Como tenía la agenda físicamente. Pero yo dije a ver Adriana. Tú lo que sabes es hablar. Así que habla. Y eso fue lo que hice. Y bueno en principio somos las semifinalistas. No somos todavía las chicas finales. Pero de aquí se vienen algunas dinámicas. Que vamos a tener que hacer con Yanela. Y eso es lo que me gusta. Que ella nos hace interactuar. Me emociona mucho. Me emociona demasiado. Porque yo de verdad la admiro muchísimo a Yanela. Entonces ay estoy muy feliz amigos. Y yo no he podido explicarles la emoción. Bueno son exactamente la 1 y 19 de la mañana. Y prácticamente ya es lunes. Entonces este vlog finaliza por esta semana. Estoy comenzando con esto. Entonces espero que algo de lo que les haya dicho. Les haya resultado interesante. Me muero del sueño amigos. Y justo les estaba terminando de editar este mismo vlog. Así que ya nos vemos. La próxima semana. Bye.